El video de una mujer que descubrió a su marido paseando a su hijo con su amante está causando sensación en la red debido a que muestra el momento exacto en el que la ofendida le dispara en el rostro. Según relatan medios locales, la madre estaba desesperada porque se había enterado de que su esposo, con quien tenía algunos problemas, se había llevado a su pequeño sin su autorización, por lo que decidió confrontarlo por su infidelidad y para recuperar a su retoño. Las imágenes tomadas con el teléfono celular de una acompañante de la agresora, muestran el momento en que la mujer le exige a su marido que le entregue a su hijo, mientras que la amante sale del auto al ver el arma. Tras una acalorada discusión, que tuvo lugar en el estacionamiento de un supermercado en Miami, Florida, la mujer le dispara en el rostro a su esposo y posteriormente toma al niño, que estaba en el asiento trasero del vehículo, justo frente a la fémina con quien supuestamente la engañaba. Luego de que el video se difundiera en el portal del Ibeleac, la policía de Miami-Dade se dio a la tarea de investigar el caso, pues a través de redes sociales trascendió que en realidad era una grabación falsa, ya que los involucrados eran actores. Sin embargo, las autoridades advirtieron que aun si la escena fue organizada y manipulada, y no se utilizó una pistola real para el supuesto homicidio, es posible que los implicados enfrenten cargos penales, pues en las violentas imágenes hay un niño involucrado. A continuación te dejamos el video para que juzgues tú mismo. Queremos saber tu opinión.